¿Cómo podemos abonar a la creación de un futuro digital con un enfoque humanista? Esta ingeniería, que es única en su clase, crea soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas. La visión innovadora de ITESO nos prepara para identificar y analizar problemáticas en la industria, examinando su estructura y operación. En sintonía con una estrategia y propuesta de valor, alineamos las necesidades tecnológicas a los requerimientos estratégicos de los organismos, para diseñar experiencias y sistemas de servicio que propicien la mejora continua en las organizaciones. ITESO. Libres para transformar.